¡Hola amiguitos! Bienvenidos a su club de dibujos Arte Toon, donde aprenderemos a dibujar todas nuestras caricaturas, animes y todo nuestro dibujo de una forma rápida y sencilla. En esta oportunidad vamos a dibujar a un Pokémon llamado Poliren, de nuestra serie Pokémon, y sin más que decir, MPC. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en la parte superior de nuestra hoja, ¿verdad? Y vamos a hacer un círculo, vamos a tratar de hacer un círculo lo más circular posible. A este círculo le vamos a pasar una línea por toda la mitad y vamos a hacer lo que va a estar haciendo, un ojo. Justamente al lado de ese ojito vamos a hacer otro ojo. Vamos a hacer un círculo, ¿verdad? Así. Y hacemos una línea como la que está de este lado. Y vamos a hacer su ojo. Y aquí vamos a tratar. Y le hacemos el brillo dentro de su ojo. Una vez hecho esto, vamos a hacer lo que vendría siendo su nariz. Y luego de hacer esto, vamos a hacer una línea en el medio de su... Aquí. Una línea recta. Y vamos a bordear lo que vendría siendo su ojo. Vamos a bordear aquí. Y ahora vamos a hacer una línea que vendría siendo su ojo o su brazo. Bueno, y aquí vamos a bordear otra línea similar a esta. No importa que no quede igual. Mientras hacemos el dibujo, vamos adaptando lo que vendría siendo el Pokémon a nuestro dibujo. Aquí vamos a dejar la línea de aquí. Aquí vamos a hacer una forma como una C. Y de esta C vamos a hacer lo que vendría siendo el puño de nuestro Pokémon. ¿Ves? Es un puño. Ok. Y de aquí vamos a hacer la misma C, pero en vez de ver hacia allá, va a ver hacia allá. Entonces vamos a hacer la C. Así. Y desde acá vamos a hacer lo que vendría siendo el puño. Una vez hecho esto, desde aquí hasta aquí vamos a hacer una línea curva. ¿Verdad? Y de aquí vamos a hacer el centro de su estómago. ¿Verdad? ¿Verdad? Y de aquí vamos a contactar esta línea. Y de aquí vamos a hacer el espiral que tiene este Pokémon en particular que recorre todo lo que vendría siendo su estómago. ¿Verdad? Vamos a rematarlo. Es un espiral que es un poquito grueso. Vamos a rematarlo, ¿verdad? Y de aquí vamos a hacer lo que vendría siendo sus patas. Y de aquí vamos a hacer lo que vendría siendo su estómago. Y ya tenemos a todos nuestros Pokémon hechos. Espero te haya gustado. Si te ha gustado, regálame un like, suscríbete y para cualquier duda, pedido o sugerencia, hazlo en la cajita de comentarios. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.